En agosto, Hermosillo sigue bajo cero. Tesorería Municipal baja a cero los recargos de todas las contribuciones municipales que presentan a deudos vencidos, liquidando en una sola exhibición por Internet y en módulos. ¡También en agosto! Además, aprovecha descuentos del 100 y 75% en recargos en almacenaje de vehículos, motos y bicicletas en los depósitos vehiculares del municipio. ¡Sólo en módulos de tesorería! Aprovecha los descuentos que seguimos ofreciéndote en Apoyo a tu Economía.